Ven a celebrar, con Cristo somos prisioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. La alegría del Señor resucitado sea nuestra fortaleza. Con gran alegría iniciaremos nuestro ministerio de servicio en esta mi nueva familia, la diócesis de Ponce, el próximo 31 de enero. A las 2 de la tarde nos reuniremos en la iglesia catedral, iglesia madre, para orar juntos y pedir al Señor su asistencia. Luego, a las 4 de la tarde en el Pachín Vicente, tenemos la Eucaristía de Acción de Gracias, iglesia misionera, discípula, que se lanza en esta nueva etapa de esperanza y de servicio a la nueva evangelización. Contamos contigo. Te esperamos. Ven a celebrar, con Cristo somos prisioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero.